Los detalles de los hechos que han sucedido hoy aún no están claros. Sabemos que los vecinos llamaron a la policía cuando oyeron un disparo en el apartamento de Gloria Ramón. Se cree que la señora Ramón retiene a su marido a punta de pistola. El famoso periodista Peter Crane ha escrito varios artículos sobre la violencia doméstica, siendo su protagonista Gloria Ramón. De periodistas y de mirones, necesito refuerzos. Esto es una pesadilla. No podemos hacer nada si no mandáis refuerzos. Peter Crane ha llegado tal vez con la esperanza de usar su relación personal con la señora Ramón para resolver la situación. Esos dos comandos. ¿Dónde están esos comandos? Oiga... No, no puede pasar. Yo no tengo que dejarle hacer nada. No, quédese con los demás, ¿de acuerdo? Ya llegan. No, quédese con la señora Ramón. Pase. Te llevo. Gloria. Gloria. Peter. He rezado para que vinieses. Pasa. Pasa. Siéntate, como siempre hacías. Cariño, tenemos visita. Manny, Peter, Peter, Manny. Vamos, siéntate. Te echaré de menos. Sabes, me acostumbré a nuestras charlas. Dime, ¿qué te ha sucedido? ¿Recuerdas cuando te dije que estaba embarazada y que quería tener otro bebé? Manny se encargó de eso. Lo hiciste bien, ¿verdad, Manny? No lo hagas. Solo espero. Espero que una mañana me despertaré por arte de magia y volveré a tener siete años. Y mi mamá abrirá la puerta y me dirá, hay que ir a la escuela. Y solo tendré que preocuparme por el color del vestido que me voy a poner. Policía. Que nadie se mueva. Que nadie se mueva. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, arriba las manos! ¡Ya la tengo! Comuniquen que hay un cadáver y que ella está ahí. ¡Vamos! ¡No! ¡No te muevas! ¡Quieta, quieta! Recibido, ambulancias preparadas. ¿Te parezco un bobo? ¿Me tomas el pelo? Estás fantástico. Te arreglaré la pajarita. Eso es. Papá, sé que estás nervioso. No estoy nervioso. ¿Y tú? No. ¿Estás seguro? ¿Quieres un bourbon o un cigarrillo para calmarte? Papá, de verdad, si necesitas que te ayuden algo, dímelo. Pues puedes traerme la chaqueta. Está en el armario. De acuerdo. ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Bellísima! Gracias. ¿Cómo va el discurso? No lo sé. Creo que... Supongo que va bien. No es la oración funeral de Pericles. Me preocupa, pero... ¿Sabes? Creo que lo más importante es encontrar el tono. La forma adecuada de decirlo. Quiero ser agradecido sin ser humilde. ¿Tú humilde? ¿Tengo mis momentos? No muchos. El premio Pulitzer. Estoy muy orgullosa. Oh, el coche. Esqueletos. Esqueletos. El premio Pulitzer. Hoy si es penny. Hoy se oscentian esta hora. Vamos a ver. No son de ti. Hoy ves como los audios. Mejor el hombre. Vamos a ver. Nosos son. Vamos a ver. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hola, soy Belinda Dumbar. Hemos hablado muchas veces por teléfono. Belinda, hola. Hola, me alegro de conocerla personalmente. Igualmente, Heather. Eres Peter, claro. La verdad es que te veo muy bien. Me encuentro muy bien, gracias. Es para todos. Va con el alquiler. Perfecto. Eh, Su Alteza, ¿me ayudas? No debo cansar mi corazón, querida. Periodista de Nueva York se instala en Sagatuck. Voy yo. Buenos días, somos la York. Esta es Melanie y yo soy Frank. Cuando trabajaba para el periódico de Columbia, vine aquí para escribir un artículo sobre el cambio de estaciones en Nueva Inglaterra. Conocí a Melanie, me enamoré y me quedé aquí. Trabajo para el Sagatuck Daily. Aparte de Margaret Ferguson y su campeonato de squash, ustedes son la única novedad. Heather, aquí tenemos una buena escuela. Ah, sí, nos ha sorprendido gratamente su currículum. Creo que nos han invadido los intelectuales. Es muy agradable ver caras nuevas. Aparte de mí, son los únicos que no han nacido y crecido aquí. ¿De veras? Mi familia ha estado en Sagatuck desde 1700. Nadie quiere marcharse. Mi familia vive en el Bronx desde 1940, intentando marcharse. Eso me recuerda algo. Peter tiene que decirnos qué se siente al ganar el premio Pulitzer. Entre usted y yo, Frank, creo que se equivocaron. Pero me lo pienso quedar. Cariño, creo que ahora deberíamos irnos. Seguro que aún tienen que abrir un montón de maletas. Sí, un montón de maletas. Muchas gracias por su visita. Mañana me gustaría que vinieran después de misa a comer al aire libre. ¿Misa? ¿A comer? Una buena idea. ¿No lo encuentras muy curioso? Fíjate en eso. Tú debes ser Zach, Cari. Ah, soy la señora Galagüey. Hola, soy Peter Crane. Yo soy Heather. Yo seré la maestra de Zach. Ah, encantada de conocerla. Ven conmigo. Vamos, Zach. Te presentaré a tus compañeros de clase. ¿Puedo ir? No, no, no. Sí, venga. No quiero que conozca a nadie mientras estamos aquí. Basta ya. No saben qué bromeas. Hola, pareja. Hola. Hola, Belinda. Este es mi marido, Harley Dunbar. Desde hace 12 años es el alcalde del pueblo. Cielo, somos Crane. Encantado de conocerla. Señor, soy Peter Crane. Encantado. Oh, no nos dijo que estaba casada con el alcalde. Mucho gusto en conocerte. Igualmente. Este es nuestro sheriff, Joe Carton. Pueden llamarme yo. Mucho gusto, señor. Hola, Joe. Bueno, me alegro de que hayan podido venir. Así podemos echarles un vistazo. Vaya. No es frecuente que gente de fuera se instale en nuestro pedazo de cielo. Oh, esto es precioso, sí. Esto es como una adicción. Mi padre decía, si has nacido en Sagatu, morirás en Sagatu. ¿Crees que nuestra parejita se lo está pasando bien? Eso parece. ¡Corre! Deberíamos habernos casado en un lugar así. Sí. Creo que son la gente más blanca de la Tierra. Me parece que no hemos visto a nadie que sea distinto. Excepto nosotros dos. ¡Oh, mira quién hay aquí! Siéntense. Gracias, no puedo. Tengo que volver a la fiesta. Heather, venga conmigo. Quiero que la conozcan. Oh, sí, de acuerdo. Adiós. Adiós. Peter, ¿cómo le va? Bien. Frank no me acostumbró. Parece otro mundo. A mí me pasó. También me costó mucho tiempo acostumbrarme. Pero ahora, esto, mi casa, le apetece. Pero me encantaría. No puedo beber y he dejado de fumar. Oh. Pobre corazón. No, no, no. El corazón está bien. Solo que no está tan sano como me gustaría. Bien. Quiero que sepa que no hace mucho tiempo me pusieron un bypass doble. Y me dije, ¿qué diablos? Si... Si no puedes echar un trago, ¿qué diablos a su salud, muchacho? ¿No quiere un sorbo? No. Un tipo muy popular. ¿Popular? Es el gran patriarca de Sagatug. Su familia poseía el condado hace 200 años. El reverendo Raymond Carlin. ¿Qué hay, Frank? Y ese feo hijo de puta que viene detrás es su hijo, Toby. Es un poco retrasado. Hola, reverendo. ¿Cómo está? ¿Peter Crane? Mucho gusto, señor. Es un honor. He oído hablar mucho de usted. Creo que no tanto como yo de usted. He leído parte de su obra y me gustó. Ahora me convertiré en un adicto. Es bueno que un hombre de su fibra moral viva entre nosotros. Oh, eso no lo sé. Señor Crane, le presento a mi hijo, Toby. Hola, Toby. Es un honor conocerle, de hecho. ¡Yujú! Hola, reverendo. Ah, hola, señora Day. Verás, señor Crane. Es la señora Donahue, la telefonista local y una entusiasta del cotilleo. Es nuestra pequeña versión de la superautopista de la información. No se pierde nada. Bien, si me perdonan, me alegro de que esté aquí. Gracias. ¿Toby? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Lánzala! ¡Mía! ¡Cógela! ¡Mía! ¡Pásala! ¡Sí! ¡Oh, muy bueno! Me he quedado sin manos. ¿Y la escuela? ¡Muy amables! ¿Soy bastante popular? ¿Popular? ¿Estás seguro? ¿Te sorprende? ¡No! ¡Vamos al lago! ¡Ya! Voy a sentarme, ¿vale? Sí, de acuerdo. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi a Siazak. Debe de ser el campo, el espacio abierto. Creo que es solo cosa tuya. Hacía mucho tiempo que no estabas con él. No sé por qué no me dejaste. ¿No lo sabes? Por la cama. Ah, una buena razón. Muy buena. Sigan, sigan. No me hagan caso. Estoy sacando unas fotos magníficas. Frank. Ustedes a lo suyo. No somos la princesa Diana en Tobles en Miconos. Es delicioso, delicioso. Ya voy. Señor Crane. Soy Sarah Norton. Bien, yo he leído sobre usted y necesito su ayuda. Por favor, siéntese. Quiero ser breve e ir al grano, señor Crane. Mi hijo Jim está en la cárcel de Sagatuca a la espera de juicio. Me imagino que habrá oído hablar de él. No, nadie me ha hablado de él. Jim fue acusado de ser el asesino de su amigo Chris Michael y dejarlo abandonado en el bosque. ¿Asesinar? Creo que se equivoca de pueblo. Hablen. Jim conozca su historia. La gente tiene que saber por lo que ha pasado. Tiene que saber que es inocente. Señora Norton, he venido a descansar, a escapar de mi trabajo. Usted escribió una vez que un auténtico periodista es aquel que no puede pasar de contar una injusticia para que todos la sepan. Jim no es culpable. Él no mató a Chris. ¿Me permite una pregunta? ¿Por qué está segura de que es inocente? Jim quería muchísimo a Chris. De una manera que nunca entendí, naturalmente, de una forma que este pueblo no piensa tolerar. Disculpe, señora. ¿Dónde está Birk Drive? Váyase de aquí, señor. Esto es mi casa. ¿Me oye en mi casa? No me gusta entretenerme con nadie. Así que váyase, señor. De acuerdo. Solo quería decirle que sus flores son preciosas. ¿De veras le gustan? No mienta. No miento. Venga. Venga. Vamos. Las planté cuando eran unas pequeñas semillitas y cuando crecen, tienen un hermoso color amarillo. Todas lo son. Porque es el único color que me gusta. Se nota. Bueno, adiós. ¿Birk Drive? Oh, allí. Allí. ¿Cómo se llama? Seguiré. Maricas fuera. Maricones al infierno. Maricones al infierno. Por Dios, me ha asustado. Aparqué allí y pensé que me oiría. Lo siento. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Dios mío. ¿Quién lo ha hecho? No lo sé. Niños, es probable. Podría haber sido cualquiera. Aquí no gustan mucho. ¿Quién tiene esos prejuicios? Verá, es el miedo. En un pueblo como este nada corre tanto como el miedo. Y les pareció que eran unos demonios. Peter, ¿no vienes a la cama? Enseguida. ¿Qué diablos estás haciendo? Un trago no me matará. ¿También fumarás un cigarrillo? No, no fumaré ningún cigarrillo. ¿Sabes algo de un asesinato en el pueblo? No. ¿Por qué? Una mujer me dijo que su hijo está acusado de asesinato. Ya tienes aquella mirada. ¿Qué mirada? La que tienes cuando hueles una historia. Ah, no, no. Solo es curiosidad. Ven aquí, tranquila. No te preocupes, ya me cuido. Ven a la cama, Peter. Vamos a ver cuánto aguanta tu corazón. Pídemelo. Por favor, te lo pido, por favor. No puedo nadarme. Jerry, ¿cómo va? Bien, Peter. Aquí limpiando. Acércate luego a por un pan casero. Muchas gracias. De nada. Buenos días. Adiós. Jacob Meintair, abogado. Yo le tengo mucho respeto, señor Crane. Recuerdo que una vez leí algo que escribió sobre los asesinos en serie en América. Pero debo decirle que comparado con lo que ha visto, el caso Norton es muy aburrido. Pues abúrrame. Yo estoy convencido de que no hay defensa posible. Le pedí a Jim que aceptara un trato. Se lo pedí, pero... Lo haré lo mejor que pueda. Jacob Meintair siempre hace lo mejor. Me gustaría hablar con su cliente. No será un problema, ¿verdad? Aquí tengo toda la documentación. Abra la puerta. Ahí está. Jim. Soy Peter Crane. ¿Peter Crane? Soy periodista en Nueva York. Ya sé quién es. He permitido esta entrevista a Jim. Adelante. Puedes responder a lo que quieras. Joe. ¿Sería tan amable de quitarle las esposas? Bueno, ¿qué sucedió? Un gay mata a su amante en un pueblo de Nueva Inglaterra. Ya lo veo. Una buena portada, señor Crane. Sí, lo es. ¿Es la verdad? La verdad es que soy hombre muerto. No importa lo que escriba, me colgarán de roble más cercano. ¿Qué le hace pensar que alguien quiere matarle? Ahora está en el campo, amigo. Se acabó la fiesta. Jim solo intenta ayudarte. Estoy aquí porque su madre me lo pidió. ¿Mi madre? Ella piensa que es inocente. ¿Lo es? Oh, de acuerdo. ¿Qué quieres saber? ¿Dónde estaba cuando sucedió? Estaba en casa. Discutimos. Me... Fui a casa, me emborraché. Perdí el sentido. Estaba en casa. Se lo juro. Es un comienzo. Acaba de llamarme Jacob Mainter. Me ha dicho que ha ido a la oficina del sheriff a ver a Jim Norton. Vaya, es verdad que las noticias vuelan en los pueblos pequeños. Dígame, ¿qué piensa hacer? ¿Va a escribir algo sobre Jim? ¿Para quién? ¿Time? ¿Life? Creo que va muy deprisa, Frank. Aún no he decidido nada. Tengo curiosidad por saber cómo cubrieron la historia en su periódico. No recuerdo haber visto ni un solo artículo sobre el caso Norton. Ni uno. Déjeme explicarle algo. A la gente de este pueblo no le gustan los escándalos. De hecho, no quieren ningún tipo de escándalo, ni que salgan al mundo exterior. Voy a hacerle una pequeña proposición, Frank. ¿Le gustaría ayudarme? ¿Usted conoce a todo el pueblo o sería...? Oiga, solo quería darle la oportunidad de trabajar con un ganador del Pulitzer. Eso es todo. ¡Oh! Oiga, usted es malo. Bien. Siempre que, si le ayudo, tiene que ser a escondidas. De otra manera, pondría en peligro mi, digamos, objetividad periodística si la gente llegara a saberlo. A escondidas. ¡Uh! Le presento a la víctima. Se llamaba Chris Macon. Dios. Tienen el arma que se utilizó, una pala, con las huellas de Jim por todas partes, naturalmente. Tienen a la mujer de la limpieza del banco que dice haberlos oído pelear la tarde del asesinato. Y tienen a un tipo que jura que vio a Jim Norton conduciendo su camioneta roja por la zona del lago esa tarde. Mal asunto. Jim admite que discutió con Chris ese día en el banco. Después se fue a casa solo. Se emborrachó, perdió el sentido. Y cuando despertó por la mañana, el sheriff estaba al pie de la cama con una orden de detención. ¡Uh! Me voy. Observe bien todas esas fotos. Mi editor sacará un artículo sobre usted en primera página. ¿Es amistoso? ¡Uh! Mañana lo verá. Estoy cansado. De eso se trata. Hay que levantarse antes que los peces para pescarlos. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, nos hemos perdido un poco. Papá, mira. ¡Oh, qué maravilla! Señor Crane, ¿qué están haciendo aquí? Pescar. Nos hemos perdido. Mira, está muerto. De hecho. Era un ciervo muy hermoso. Todas las criaturas del señor son hermosas, aunque algunas mejor muertas. Crane defiende a Norton. ¡Ajá! Cuidado, chico. Instituto de Sagatuc. Bien, Lisa. Es fantástico. He conseguido un muy... La tuya. Rubén. Zack, esta redacción es un desastre. Siendo hijo de un periodista que tiene un Pulitzer, deberías dominar mejor el lenguaje. Te quedarás después de clase... para repetirlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Melanie. Sí, esa es la mujer de Peter Crane. ¿Qué ocurre? Cielo. A la gente no le ha gustado que Peter meta las narices en el caso Norton. No puedo creer que su marido defienda a ese poco hombre. Solo quiere ayudar. ¿A quién ayuda? Melanie, vete. Ten llamar. Ya está. Pero la otra redacción estaba igual de bien. Te sugiero que salgas de aquí antes de que te arrastre a la oficina del director. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Eh, espera! ¡Eh, eh, eh! ¡No escapen! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde te vas? ¡Eh, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, catineta! ¡Vamos, recorrerle! ¡Vale, activarle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que no escapen! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Hay que encontrarle. ¡El pajarito! Habría que estar escondido por acá. ¡P checkout! ¡Lo encontraremos! ¿T dónde estás,acunita? No te escondalas. ¿T dónde estás? No escupas. ¿Por aquí no está? Los lavamos. ¡Eso! Allí está. ¡Los lavamos! ¡Vamos! 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 ¡Cógedle, cógedle! ¡Ya lo tenemos! ¡Es nuestro! ¡No es cualquier otro! ¡Quieto! ¡Quítale la camisa! ¡No te muevas! ¡Ojo! Me parece que... ¡Anda, vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Mírame! ¡Oh, mierda! ¡Vaya, vaya! ¡Está sangrando! ¡Sí! ¡Sangre, amigo! ¡No! ¡No! ¿Qué te parece, amigo de los maricas? ¡No! ¡No! ¿Zack? ¿Qué sucede, hijo? Papá, déjame. ¿Qué ocurre? Papá, por favor. Sal de aquí. Déjame ver. ¿Marieca? ¿Peter? 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 Creo que he oído a alguien fuera. Quédate aquí con Zack. ¡Zack! ¡Zack! No puede ser cierto. ¿Qué coño significa que no puede hacer nada? No he dicho nada, señor Crane. He dicho que probablemente han sido los chicos. Solo es un juego. ¿Un juego? ¿Cree que es un juego? ¿Lo que le hicieron a mi hijo también es un juego? A la gente de aquí no le ha gustado que ayude a ese hombre. ¿Ah, sí? Pues jódase, jódanse todos. ¿Alguien se ha pasado un poco de la raya? ¿Pasarse de la raya chorradas? No se ha pasado. Yo le diré que ocurre. Alguien tiene miedo. Eso es lo que sucede aquí. Alguien tiene miedo de que pueda averiguar algo. Algo muy gordo. ¿Ya no os dais cuenta que no piensa hacer nada? Mi trabajo se parece mucho a un servicio de citas. Recibo una sensación del cliente y hago lo que puedo para encontrarle a él o a ella el arma que me parece que le será más compatible. Yo busco algo que sea muy sencillo. Sí, bueno, todos queremos algo muy sencillo al principio, ¿no es cierto? Discreto, tímido y fiel. Pero luego los corazones empiezan a buscar, amigo, y buscan el misterio, el peligro. Y buscan, buscan el fuego que proviene de una pasión prohibida que nos vuelve locos. ¿Se va de caza? Pues no, no. La compro por si alguien decide ir. Defensa propia. Mi favorita. Esta es la Baxter modelo 720-12. Para un rinoceronte a 50 pasos. Sí, ya lo creo. Oiga, sinceramente, estas armas no me resultan familiares. Son muy difíciles de marcar. No, no, no. Usted apunta. Aprieta el gatillo y entonces se produce una explosión seguida de un agujero donde usted haya apuntado. Es suya. Cuando vinimos a vivir aquí nos recibieron de maravilla. Todo el mundo era amable. Cris y yo somos... Nosotros éramos programadores. Teníamos nuestro propio negocio y nos hicieron una gran oferta para computarizar el sistema de todo el banco. Siempre quise vivir en el campo, así que vinimos aquí. ¿Sabe que era lo más divertido? Nadie sabía que éramos pareja. No, nadie. Hasta que un día unos chicos se acercaron a casa. Vendían... Vendían dulces. Juntaban dinero para la iglesia. Miraron por la ventana de delante. Nosotros veíamos la tele y yo... Debía tener la cabeza apoyada en su hombro. Solo eran niños, ¿sabe? No tenían más de ocho o nueve años. Pero hablaron, hablaron mucho de nosotros. Porque al día siguiente todo era diferente. Nadie, nadie nos hablaba. Las madres apartaban a los hijos cuando nosotros caminábamos por la calle. No, no podía soportarlo. Queríamos marchar. Irnos. Claro, Chris y yo empezamos a discutir. Él quería terminar. Estaba convencido de que todo se olvidaría. Pero estaba equivocado. Lo siento mucho, señor Crane, pero se acabó por hoy. Sheriff Carlton. Jim. Jim, escúcheme. Yo le creo. ¿De acuerdo? Y si necesita algo... Pídamelo. Gracias. ¿Sabe una cosa? Pensé que estaba solo en esto. Gracias. Un anillo muy bonito. Sí. Chris tenía uno igual. Los compramos en Irlanda el verano pasado. Lo gracioso es que no me lo puedo quitar. El señor Crane quiere verle, reverendo. Gracias. De nada. Este olor es de formol. Disculpe, ya se acostumbrará. Un pasatiempo interesante. Es más que un pasatiempo. Mi padre era cazador. ¿Cazador? Sí, al igual que lo fue mi abuelo antes que él. Desde el principio. Y yo creo firmemente en mantener el ritual. Es una tradición. Como la religión, si no estamos perdidos. ¿Lo que le pasó a mi hijo era una tradición? No. Lo lamento a los chicos. Pueden ser muy crueles. Pero tiene que entender que aquí somos gente sencilla. Hace falta algún tiempo para acostumbrarse a tantas cosas nuevas. Nuevas ideas, nuevas caras. Entiendo. O sea que si viene alguien aquí que es diferente y rompe su precioso equilibrio, lo aterrorizan. De ninguna manera. Estuve en la cárcel hablando con Jim Norton. Me dijo que a la gente de aquí no les gustaba mucho que fuera gay. Yo siempre intento aconsejarles que sean tolerantes. Pero a veces se dejan llevar por los instintos. ¿Hay alguien a quien pueda molestar tanto eso? Le diré una cosa reverendo. La persona que me dejó ese regalo la otra noche es capaz de algo peor. Si está insinuando que algún feligrés de mi parroquia mató a Chris Maycomb, creo que se equivoca, señor Craig. No, no digo eso, no. Pero me interesa saber lo que pensaba de ellos. De Chris y Jim. Personalmente no tenía nada contra ellos. Pero soy un hombre temeroso de Dios y sin duda sus almas estaban condenadas. Los prejuicios del pueblo, ¿hasta dónde llegarán? Diga. ¿Qué? Es una lástima. Se ha colgado con su cinturón. ¿Su cinturón? A primera hora de la mañana, entra un representante del juez y redactará el informe. El informe me importa una mierda. Hay que llamar a los federales. No es asunto de los federales, señor Craig. ¿No? Explíqueme, ¿qué hacía un preso con su cinturón? Ha sido por mi culpa. Iba a ir a juicio por la mañana. Me lo pidió para estar mejor. Oh, ¿de veras? Y le di el cinturón. Sí, se lo dio, claro que se lo dio. Este hombre no se ha colgado, Sherry. Diga. Señor Crane, soy Sarah Norton, la madre de Jim. Señora Norton, siento mucho lo de Jim. Le mataron, no es verdad. No lo sé. Lo sabe, señor Crane. Lo sabe. No quería escribir un artículo. ¿Qué ha pasado con eso? No lo sé. Supongo que es un poco prematuro. He venido a descansar. Me lo voy a tomar con calma. Completamente de acuerdo. Esa es mi tierra, la tierra que me engendró. Sus borrascosas laderas forman parte de mí. Y los que aquí trabajan y sudan son carne de mi carne y sangre de mi sangre. Lo escribió Alexander Gray sobre Escocia. Hace muchos años. Hubiera podido decir lo mismo sobre Sagatoc. Nuestro pueblo fue fundado por ocho familias escocesas. Gentes de Dios que lucharon contra todo. Los inviernos brutales, el hambre, los indios salvajes, ataques. Pero cuando todo estuvo hecho aprendieron a mantener el calor, a cazar, a luchar y a matar a los indios que estaban amenazando a su pueblo. ¿Sobrevivieron? Es importante saber a qué se enfrentaron nuestros antepasados para saber de qué protegernos. Y a Chris y a Jim, ¿quién les protegió? Oh, señor Craig, no juzgue usted a nuestro rebaño por una sospecha. No son malos, solo orgullosos. Vamos, echemos un trago. Jeter me matará si sabe que estoy aquí. Oh, un poco de alcohol es bueno para el corazón. Limpia las cañerías, ¿no? Tengo las codidas cañerías muy limpias. Reverendo, ¿no volverás nunca? Oh, la chica de Charlie está lejos. Bonny Charlie está lejos. ¡Gracias! 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 Si me perdonan, tengo que orinar. Ponme otra jarra Maccabi. Marchando, Sam. Hola, Peter. Hola, Sam. ¿Sabes? Deberías venir a cazar alguna vez. Conmigo y con los demás. Lo pasaríamos de muerte. Lo pasaríamos de muerte. ¿De veras? ¿Cómo es eso? Es el mejor deporte. La fresca brisa del amanecer. La persecución del ciervo. El asedio. La emoción de matar. No hay nada igual. Te diré algo, Sam. Tengo una idea del deporte diferente de la tuya. Me gustan los deportes donde no sabes quién ganará. Todos en igualdad de condiciones. Pero reconozco que era impresionante. Tú y los chicos. Me recordasteis los marines. Las fatigas. Los AK-47. Pronto llevaréis lanzamisiles. O mejor, ¿qué tal un pequeño ingenio termonuclear para bombardear el bosque entero y matarlos de una vez? Como en una barbacoa. Sam. Será mejor que te cuides el corazón. Sam. Tranquilo. Esta noche estamos algo inquietos. Alguien mató a Chris Macon y a Jim Norton. Y les aviso a todos. La cacería se acabó. Eh... 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 Peter, oye... ¿Qué te parece si nos vamos, eh? Tu padre estuvo bebiendo con Frank anoche. ¿Piensas echarle la bronca cuando lleguemos a casa? No. Creo que ya es bastante mayorcito. ¡Mamá! 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 ¿Qué está haciendo? No lo sé. ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Peter? ¿Estás segura? ¿No crees que te lo diría si los hubiera reconocido? ¿Seguro? ¡Papá! Quiero que vengas con nosotros. No me ocurrirá nada, hijo. Ve aquí. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Sube al coche. ¿Por qué no dejas de ser tanto zudo? Llamaré a tu hermana y le diré que llegaréis esta noche. No quiero dejarte aquí. No pasará nada. Estaré bien. Te quiero. Te llamaré. Por tanto, hemos de recordar y dar siempre gracias. Porque no estamos nunca solos. Dios nos habla, nos apoya, nos guía a través de la sabiduría y del amor de nuestros vecinos. Nos ha dado el don de los vecinos. Nos ha dado el don de estar unidos. Y eso es un hecho. En nuestro pequeño pueblo somos especiales. Nos sentamos y observamos cómo se derrumba el mundo. Un mundo sin Dios, con crímenes, enfermedades, drogas. Somos el último bastión de la decencia. Y tenemos su bendición. Y eso es un hecho. Usted y su rebaño son un montón de cosas. Pero no exactamente benditos. Señor Crane, estoy en medio de mi sermón. Es el momento perfecto para confesar, ¿no cree? Esta es la casa del señor. No respeta las tradiciones. Quiero saber quién de vosotros lo hizo. ¿Quién de vosotros aterrorizó a mi mujer y a mi hijo? ¡Vamos, arriba! ¿No tenéis valor para decirme que me odiáis a la cara? ¡Venga, decidlo! ¡No me toques, reverendo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, confiésalo! ¡Fuiste tú! ¡Feste la casa del señor! ¡No te arreglas a mi mujer y a mi hijo! ¡Confiesa! Creo que has exagerado, Peter. Lo último que me importa en este mundo es lo que tú pienses, Joe. Ya he pagado la fianza de mi amigo. Peter te llevaré a casa. ¡No te arreglas a mi mujer y a mi mujer y a mi mujer! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¿Qué pretendes hacer? ¡Espera! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Qué quieres hacer? Zack, despierta. ¡Arriba! ¿Qué hora es? Aún no son las seis. Escucha, papá no llamó anoche. Le he llamado, pero la línea está cortada. Voy a volver a Sagatuk. Mamá, no... ¡Zack! No vamos a discutirlo. ¿Estarás bien con ti, Julie? Sí. Volved pronto. Oye, tengo que devolver las fotos a la oficina antes que descubran que no están. Frank, déjelas. Quiero mostrarte algo. Mira esto. ¿Qué debo mirar? Sobre la cabeza de Chris. Parece una hoja o algo así. Es una flor, amarilla. Sí, ¿y qué? Solo hay un sitio donde se pueden encontrar esas flores aquí. Seidy. ¿Seidy? Oh, Dios mío. Señor. Vaya. Uf, esto apesta. Dios, mira eso. Fuera de aquí es mi casa. Mi casa. Mis cosas especiales. Y cosas especiales. Vamos, fuera de aquí. No podéis ver mis cosas. Vamos, fuera. Mis cosas especiales. Mis cosas especiales. Seidy, no te haremos daño. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Las bonitas flores amarillas. Es una foto preciosa. Yo... ¿Eres tú? Tenía un pelo bonito. ¿Es la caja especial? Sí. Familia negra desaparecida. Periódicos viejos. Frank. ¿Qué? 1850. ¿De verdad? Familia negra desaparecida en el norte de Maine. Cinco obreros chinos del ferrocarril desaparecidos. ¿Qué hacía... ¿Qué hacía especiales a esas personas? Eran malos. Muy malos. Muy malos. ¿Y qué les sucedió? Se perdieron. ¿Quién está en la foto contigo? Es un chico. Es un chico. Él sabe... Sabe mantener los animales vivos como... Como... Papá. Mantiene los animales vivos... Para siempre. ¿Fuiste alguna vez? Él es mi... Mi hermano. Bien, de acuerdo. Pero seamos un poco realistas, Sadie. No podemos... ¿Qué estáis haciendo en mi casa? Dentro o fuera. Dentro o fuera. ¿Qué estáis haciendo en mi casa? ¿De dónde lo ha sacado? ¡Ah, no! Es un anillo precioso. Jim Norton tenía uno igual. Dijo que compraron dos. Chris tenía otro idéntico. Sadie. Sadie. Es el anillo de Chris Macon. Chris Macon que fue asesinado... En el bosque. Es su anillo, ¿verdad? Él estaba allí muerto. No lo necesitaba. ¿Le hiciste daño? No. 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 Dios. No. No. Está loca. Loca. Jodidamente loca. No. 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 No estoy loca. Vi lo que vi. Vi lo que vi. De acuerdo. Sadie, ¿qué viste? Dime lo que viste. Lo que me hicieron. Mira. Mira lo que me hicieron. ¿Quién te lo hizo, Sadie? Sadie. Sadie, ¿quién mató a Chris Macon? Le vi. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Lo que me hicieron. ¿Toby? ¿Te lo hizo Toby? ¿El reverendo Carley? Bah, esto es una locura. Por el amor de Dios, esta mujer está completamente loca. No le prestes ninguna atención. Espera. Venga, maldita sea. Vámonos de aquí. Vamos. El reverendo Carlyle, ¿verdad? Tiene mucho sentido, Frank. Carlyle quería mantener blanco a este pueblo. No. ¿Es cierto? Sacas conclusiones equivocadas. ¿Verdad? No me equivoco. Quería mantenerlo igual. ¿Fue Toby? ¿Carlyle? ¿Quién fue Sadie? ¿Quién fue? He dicho que no. No. He dicho que no. Todos ellos. Todos ellos. Todo el consejo del pueblo estaba allí. La vendedora de casas, el sheriff Carlton, Sam, el cazador, el honorable alcalde Dunbar, Gallagher, la maestra, el barman, el abogado y también mi hermano. ¡Vamos! No puedes creerla. Venga, vamos. ¡No! No, no. Me hicieron esto. Para que no pudiera contar lo que hicieron a la gente mala. Para que no contara lo que me hizo mi hermano. Para que no hablara del hijo tan raro que tuve. ¿De qué diablos está hablando? Vamos. ¿Tobie es hijo tuyo? Sí. Ve, ve, ve. El armario de mi hermano. Ve, ve a la iglesia. Ve. ¡Oh! Peter, lo siento. Ya sabes, no tenía alternativa. Vivo aquí. Este es mi pueblo. La familia de mi mujer y las otras siete han mantenido este lugar limpio, puro, sin contaminar, impoluto durante 200 años. ¿Crees que puedes llegar con tu premio y liquidarlo todo? Frank, baja el arma. El mundo está enfermo. No dejaremos entrar a nadie. Somos americanos y tenemos derecho a proteger lo nuestro. No importa lo que cueste. Piensa, piensa lo que estás diciendo, Frank. Frank, intentas desenterrar esqueletos. Las tradiciones siempre se han basado en esqueletos. Siempre. En todos los pueblos. Frank, ¿quieres bajar esa jodida pistola? Los esqueletos se guardan en el armario, Peter. Y ahí es donde voy a meterte. Dios mío. Dios mío. ¿Qué he hecho? Creo que... que me has salvado la vida. Esto es una pesadilla. Si tuviera un cigarrillo... ¿Pero qué diablos sucede? El consejo del pueblo mató a Chris Macon. Y te aseguro que mataron a Jim. ¿Todos ellos? Sí, todos ellos. Date prisa. Vámonos. No, aún no nos vamos. Peter, ¿pero dónde demonios quieres ir? A la iglesia. Esto no me gusta. No me gusta. Vámonos. Es por aquí. Vamos. Vamos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Espera. Es increíble. Es increíble. Maldito hijo de puta. Señora Norton, siento mucho lo de Jim. Lo asesinaron, ¿verdad? No lo sé. Lo sabe, señor Craig. Lo sabe. Dios mío. ¡Reverendo! Tranquilo, John. Tranquilo, sabemos qué hacer. Hay que largarse de aquí. Dios mío. Están preparados para una guerra. Vámonos de aquí antes de que empiece. No dispare. Gracias a Dios que he llegado antes. Vengan conmigo. Atrás. Atrás, Jacob. No. Estoy con ustedes. Quiero ayudar. Sí. El juicio estaba fijado. Habrían declarado culpable a Jim como fuera. Yo tenía que perder. Nunca me gustó estar en el consejo. Tuve que hacerlo. En mi familia siempre ha sido así. Me guste o no. Lo ve sin armas. Venga, vamos. Llegarán en cualquier momento. Jacob, no se mueva. Oigan, amigos. Ya no pueden elegir. Confíen en mí. Tienen suerte de que haya llegado primero. Los encontramos. Pueden correr como conejos, pero no pueden esconderse de una K-47 que está bendecido por el señor. Voy a por ellas. ¡Ya los tengo! Parece que te cuesta respirar. Te late demasiado deprisa el corazón. No. No tienes valor. Señor Crane. No puede usted entrometerse en el curso de las cosas. ¡Peter! ¿Me oye? Nadie puede. Tienen provisiones para un año. ¡Son cadáveres! ¡Buen viaje! ¡Toby! ¡Toby! No lo entiende. No lo entiende, ¿verdad? Nosotros tenemos una comunidad con moral y principios que hay que defender. El Señor oye nuestras voces que piden. ¡Defiéndeme, oh Señor! Bendice mi causa contra la nación impía y rescátame de los hombres malvados. Pero, Señor, si no puedes, yo mismo lo haré. ¡Reverendo! ¡Hemos oído las campanas! ¡Adelante, Jerry! ¡Pasan todos! ¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué han hecho aquí durante 200 años? Solo odiar. Solo odiar y tener miedo. No tiene nada que ver con Dios. Hay un gran periodista entre nosotros, buscador de la verdad. Oigamos toda la sabiduría que sin duda derramarán sus labios como la miel. Él dijo, quien está en la luz y mata a su hermano, estará en las tinieblas eternamente. Quien odia es un asesino. Sabemos que ningún asesino tiene vida eterna. Juan, versículo 1, 2, 9, 3, 15. Quien no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios, al cual no ha visto? Muy impresionante. Me parece elocuente, pero me temo que aún no lo entiende. Verá, yo tengo la responsabilidad de proteger mi rebaño. Soy responsable de asegurarme que le estoy la misma clase de mundo que mi bisabuelo construyó para ellos, el mismo mundo que se merecen. ¿Su rebaño? ¿Con toda su hipocresía y certeza moral? ¿Su rebaño que permitió que esto siguiera sin decir nada? ¿Sin hacer nada? Testigos silenciosos de esta, de esta tragedia que ha durado dos siglos. La gente que asesinaron, ¿qué hizo? Su único crimen fue ser distintos. Créame que no es tan fácil. Hacemos lo que hacemos, porque aquí las cosas funcionan así. ¡Mire! ¿Y si nos quieren muertos? ¿Por qué no lo hacen ustedes mismos? No. Ya han observado bastante. Demuestren que su odio es tan profundo como el de ellos. Por favor. Por favor, tenemos un hijo. Eso sí, podrán entenderlo. Es muy duro ejecutar la sentencia. He luchado con valor y he terminado mi maldición. Amén. Peter. Coge a tu mujer y vete. Esto lo arreglaremos nosotros. A veces, cuando estoy sentado en mi apartamento con mi familia, pienso en una cita que oí en algún lugar. Es mejor ser odiado por lo que eres, que ser amado por lo que no eres. debe de, mejor de este lugar se ap amountó deestas. Tocca. Sincero, caso cayó en cosas. Gracias por ver el video.